Nosotros creemos que todo niña, niño, más una tecnología es un talento. Todos somos talentos que debemos como un diamante pulir y podemos sacar lo mejor de nosotros. Nosotros fomentamos la educación, la ciencia y tecnología en los jóvenes. Somos pioneros en el desarrollo de robótica en Chile desde el año ya 2008. Hemos entrenado jóvenes en programas anuales a más de 40.000 jóvenes acá en Chile y en el extranjero. También hemos creado team de robótica en los cuales han participado tanto en Chile como en el extranjero también. Y con lo cual nos ha permitido obtener ciertos premios también y reconocimiento. Nosotros principalmente proporcionamos tecnología avanzada para la educación de este siglo, del siglo XXI. Y contamos con diferentes opciones y recursos educativos para implementarlo en las salas de clases teniendo éxito con ello. Y también realizamos algunas experiencias entretenidas como son el festival de robots y también torneos de robótica. Bueno, es algo que yo lo puedo ver en el día al día al trabajar con los equipos que participan en la RoboOne, que es un torneo de robótica bípea que nace en Japón y lo logramos traer la representación latinoamérica y Chile. En el fondo los jóvenes generan una comunidad en la cual tienen un aprendizaje de tecnología avanzada, acortando esa distancia de los países desarrollados que lo adquieren tal vez en más temprana edad. Y se genera algo bien llamativo porque los jóvenes reciben este recurso tecnológico avanzado, lo pueden experimentar, probar y ver en situ cómo funcionan estas nuevas tecnologías y cómo podrían ser aplicadas de desarrollo soluciones, ya sea en el área industrial, en la salud, en la educación. Por lo tanto, son casos concretos que los jóvenes pueden ir resolviendo y validando en tiempo real con actos como solamente el hecho de acceder a tecnología que nosotros le podemos proporcionar. Y estas comunidades de equipos que son de diferentes universidades o empresas o particulares, se van compartiendo también información. Se van apoyando en las mismas necesidades que ellos tienen o dudas que tienen para resolver setas problemáticas. Eso es bien llamativo y por lo menos grato para nosotros desde nuestro trabajo, poder generar estos espacios donde los jóvenes están trabajando con tecnologías avanzadas. Y por lo tanto, después estas tecnologías avanzadas pueden aplicar en el ámbito ya laboral y tener más expertise para poder desarrollar soluciones. Bueno, nosotros nuestros recursos tecnológicos los enfocamos para el desarrollo de soluciones al servicio de la humanidad. Somos inventores de X-All Man, que es una silla de dos ruedas que funciona con un casco que toma las señales cerebrales y permite ciertas acciones con esta, ya sea ciertos movimientos, o encender y apagar luces, levantar persianas, desplazamiento para las personas que tengan algún déficit de movimiento, ya sea que no pueden mover sus brazos o sus piernas. Esta innovación fue ganadora Innovator en el 2016, que es una competencia que hace Teletón justo a Social Lab. También en el 2017 participó, siendo uno de los finalistas, en una idea para cambiar la historia de History Channel. Y también en el 2017 fue reconocido como uno de los mejores de los desarrollos para el servicio de la humanidad por las Naciones Unidas para el desarrollo de la industria en Austria en el 2017. Y también hemos desarrollado Mi Voz, que es un traductor bidireccional automático a la lengua seña para las personas sordas, el cual también fue en el 2018 seleccionada como finalista para una idea de cambiar la historia de History Channel. Y también tuvo este reconocimiento por las Naciones Unidas para el desarrollo industrial en el 2017 en Austria. Bueno, Rotatecno siempre se ha planificado, proyectado a largo plazo. Todo lo que vamos avanzando cada año es una proyección que ya se hizo hace varios años y estamos en el momento, en el lugar donde queríamos estar. Por lo tanto, seguimos en ese proceso, el cual no ha terminado, pero nosotros al realizar estas actividades masivas con torneos de robótica, nos permite poder traer tecnología avanzada desde otros países más avanzados y poder aplicarla y acortar esa brecha tecnológica. Y con esos recursos nosotros facilitamos el conocimiento a los jóvenes talentos, a los jóvenes también a los niños, también a profesores que capacitamos como mentores para llegar a estos alumnos y que después cuando ellos ingresen al mundo laboral ya estén totalmente capacitados y preparados para los desafíos de trabajar en una empresa con un conjunto de personas que son de diferentes áreas, diferentes formas de vivir también, se prepara para ese mundo y también para tener capacidad de resolución en ciertas problemáticas de las tecnologías que vamos a ir enfrentándonos a largo plazo que van a ser cada vez más complejas y también van a ser un beneficio para el desarrollo de la humanidad.